Oh, Peñalos, Peñalos, Peñalos Esta banda loca te vino a dejar Yo no quiero verte a la vuelta Porque toda locura no puede parar Yo te sigo pegando y yo pierda Y yo culpado de tener que ser El que está tirando a camiseta Porque toco lo que no llevo en la piel No para matar a la camiseta Oh, Peñalos, Peñalos, Peñalos Oh, Peñalos, Peñalos, Peñalos